Hola amigos aquí les traigo operación Kandejer el huroncito te lo cuenta comenzamos. El agente de la CIA Tom Harris falló en su misión y su identidad fue expuesta. Ahora el agente tiene que escapar de Afganistán. Es perseguido por los mejores mercenarios del mundo y las fuerzas especiales de elite del enemigo. Llegar a Kandejer es la única oportunidad de salvación. Aquí, helicópteros aliados o una bala con su nombre estarán esperando al héroe. Tom Harris es un agente encubierto independiente que trabaja bajo contrato con la CIA para insertar Malware en una instalación de investigación nuclear iraní. La portada de Tom es un técnico de campo para un contratista de comunicaciones belga. Su misión es exitosa y el Malware hace que la instalación se autodestruya. Al mismo tiempo, el gobierno iraní ha estado monitoreando a un periodista británico en Irán. Ella recibe evidencia de un denunciante del sabotaje en curso de la CIA a los programas nucleares de Irán. Después de que la instalación es destruida, es arrestada por una agencia de seguridad iraní. Ella le dice a los iraníes que sospecha un vínculo entre la destrucción de la instalación y un contratista belga porque sus contratos tienden a estar al lado de sitios gubernamentales sensibles. Tom sale de Irán en ruta a Londres a través de Dubái. Mientras estaba en Dubái, su vuelo a... Londres se retrasó. Para matar el tiempo durante la escala prolongada, visita a su manejador. De la CIA, Roman Chalmers. Roman afirma haber retrasado el vuelo para forzar esta reunión. Tom acepta el lucrativo contrato de Roman con la CIA para un trabajo en Gerard, Afganistán, porque pagará lo suficiente para cubrir los gastos universitarios de su hija. Después de que llega a Gerard, debido a una filtración de inteligencia, los medios de comunicación mundiales nombran a Tom como el operativo responsable de la destrucción de la instalación nuclear. Con su cubierta ahora volada, la misión en Gerard es abortada. Roman dirige a Tom y a su traductor afgano-estadounidense, Mohamed Mouktaud, a un punto de extracción en Kandahar. Los servicios de seguridad iraníes y pakistaníes se enteran de que Tom está en Gerard, y cada uno envía agentes para detenerlo, con Pakistán queriendo rescatar a Tom al mejor postor. Tom y Mohamed son perseguidos por los iraníes y un agente pakistaní, Kehil Nasir, que tiene poderosos miembros de los talibanes gobernantes. A su sueldo, en Gerard. Eluden a Kehil y a los perseguidores iraníes y escapan al desierto. En... El camino a Kandahar, la sierra, rastrea el progreso de Tom a través de satélites o drohuns de gran altitud. Tom y Mohamed son atacados por un helicóptero iraní. Tom destruye el helicóptero y mata a su tripulación. Ahora a pie, Tom y Mohamed buscan ayuda del amigo de Tom, que es un señor de la guerra afgano que no está aliado con los talibanes gobernantes. Mohamed revela a Tom y al señor de la guerra que el señor de la guerra mató al hijo de Moh hace años. A pesar de enojar al señor de la guerra, le proporciona a Tom y Moh un vehículo y abandonan el campamento del señor de la guerra. Mientras tanto, Roman deja de comunicarse con la CIA y en su lugar llega a Afganistán para unirse a una unidad Kadeisis. Tom y Mohamed son capturados por un señor de la guerra talibán que está a sueldo de Kehil. Tom concluye que su amigo señor de la guerra lo vendió. Roman y sus combatientes de ISIS que atacan el complejo donde Tom y Moh están cautivos. El señor de la guerra talibán es asesinado. Roman, Tom y Moh escapan en vehículo del complejo mientras la batalla continúa. Kehil llega a la escena de la batalla. Se da cuenta de que los atacantes son combatientes afganos a sueldo de la CIA, haciéndose pasar por ISIS-K. Kehil organiza otra unidad talibán para interceptar a Tom. Cuando Tom, Roman y Moh llegan al punto de extracción, Kehil ataca su vehículo. Roman es mortalmente herido y salta del vehículo para comprar tiempo a Tom y Moh. Mo. Antes de morir, Roman llere gravemente a Kehil y recita la sahada. La CIA ha seguido observando el progreso de Tom. Después de que el equipo talibán de Kehil intercepta a Tom y Moh, es evidente que Tom y Moh finalmente serán capturados. Sin embargo, el director de la CIA del Malware y las misiones GERAT ordenan un ataque con misiles no autorizado contra los perseguidores talibanes restantes. Esto permite a Tom y Moh escapar en un avión de carga militar británico. Kehil aparentemente sobrevive. El cuerpo del líder del equipo de aprehensión es devuelto a su viuda iraní. El periodista británico es liberado. Tom se reúne con su hija. Moh se reúne con su esposa. Curiosidades Esta es la segunda película estadounidense que se filma completamente en Arabia Saudita. Incluso hay tomas en la película que muestra el aeropuerto de Dubái y el aeropuerto del Reino Unido. Todo ha sido filmado en el aeropuerto de Yede, en Arabia Saudita. Gerard Butler interpreta a Tom Harris. Su compañero en la película, Oliver, es interpretado por Tom Harris. Se proyectó el 15 de mayo de 2023 en cines regal selectos como Mystery Movie Manda. Reseña Kandejer es el segundo drama de acción sobre Afganistán que he visto en el último mes. El pacto de Guy Ritchie trata sobre el mismo tema. Es diferente pero también muy similar. Me parece divertido ver el regreso de películas muy similares estrenadas en el mismo año, piense en Olympusas Fallen y Witte House Down. Afortunadamente, en este caso ambas películas resultaron geniales. Disfruté de Kandejer y lo encontré entretenido en todo momento. Tiene algunas escenas de acción geniales que parecen enfatizar el realismo. Hay una escena de acción por la noche que me hizo quejarme al principio porque no podía ver mucho. Me preguntaba por qué no usaban algún tipo de truco de iluminación. Pero mientras observaba, me di cuenta de que así es como se vería si estuviera en esa situación, algo que nunca había visto. La acción es sólo una pequeña parte de esta película. Pero todavía estaba involucrado debido a la historia y los personajes. Hubo escenas de suspenso, así como momentos de personajes más lentos, pero nunca me aburrí. Hace un buen trabajo equilibrando muchas partes móviles, diferentes grupos, razas y motivaciones. Al ver esta película, no pude evitar notar lo lejos que hemos llegado con respecto a la islamofobia en las películas de acción. Crecí viendo películas de acción donde piel morena igual a chico malo. Y lo que es peor, por lo general eran retratados como groseros y bárbaros. Kandéjer hace un trabajo mucho mejor al ilustrar la complejidad de la situación, como no todo es blanco y negro, y como hay personas dentro de esas comunidades tratando de luchar contra lo que está mal. Creo que el pacto hace un mejor trabajo al responsabilizar a todas las partes, incluida la nuestra, mientras que Kandéjer muestra simpatía sin pedir nunca responsabilidades. Incluso el personaje principal hace algunas cosas malas que nunca se abordan. Ojalá fueran un paso más para mostrar cuán perjudiciales pueden ser las influencias externas en estas situaciones. Sin embargo, me lo pasé bien con esta película y estoy contento con lo justas y no unilaterales que se retratan las cosas. Suscribanse y dejen su like para seguir subiendo más videos.